¿Ya no han ido por allá a visitarlos, a llevarles ayuda? No, ya no han ido. ¿Cuántos días tienen que no van para allá las autoridades? ¿Cuántos días tenemos de allá, de que estamos allá? ¿De que estamos allá cuántos días tenemos? No, que ya no han ido de aquí a llevarles ayuda. Como un mes tenemos que... ¿Y qué es lo que se le gusta más que nada? ¿Despensas? ¿Qué le dicen de los enseres domésticos o para mejoramiento de ahí las viviendas? Pues no han hecho nada. ¿No han ido a levantar censo ahí? No, nomás el trabajo temporal. ¿Ahorita van a pasar ahí con el alcalde? Sí, pues a ver qué nos dicen.